Aguacate en 10, chile verde en 10, chile habanero en 10, bolsitas de limón en 10. Con apenas 11 años de edad y un problema de lenguaje, Jesús Eduardo divide su tiempo entre la escuela, la tarea y la venta de verduras cerca del Mercado Revolución, porque para él no hay obstáculos. Aguacate, chile verde, habanero y bolsitas de limón son los productos que ofrece a los transeuntes todas las tardes. Su deseo es convertirse en médico, pero el más próximo es que este 30 de abril, Día del Niño, pueda tener un celular para estar en contacto con su mamá y escuchar música. Conoce su historia. ¿Qué te gustaría hacer de grande? ¿Estudiar qué? Medicina. ¿Tienes más hermanos? ¿Y tú qué haces aquí? ¿Tienes tu mamá? Nada, ¿eh? ¿En qué le ayudas? Vendiendo. A ver, dime qué vende. Pacate en 10, chile vende en 10, chile habanero en 10, bolsita de limón en 10. Un teléfono. ¿Un teléfono? Ah, muy bien. ¿Y en la escuela qué materia te gusta? Matemáticas. Para Diario del Mundo de Córdoba, Ana de la Luz.